¿Qué tal amigos? Saludos, muy buenas tardes. Les comento que me encuentro en Ciudad Victoria, donde en estos momentos se registra un choque. Una persona está siendo valorada por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana con el número 304, quien llega hasta el lugar a valorar a un señor, el cual manejaba este vehículo central, el cual usted ve en sus pantallas y se impacta contra este vehículo Renault en color negro. Asimismo, la Autoridad de Tránsito y Vialidad, quien está tomando conocimiento de este accidente. Y bueno, les comento que es en la Colonia Revolución Verde, en las calles Pamoranes con General Felipe Ángeles, en donde en este momento le comento que la Autoridad de Tránsito y Vialidad, asimismo como los elementos de la grúa, quien ha llegado también para sí mismo remolcar estos vehículos hacia un corralón municipal, deja daños materiales y dos personas lesionadas. Una de ellas pues niega su atención médica. Asimismo, le comento, pues solamente una persona es la que fue valorada en este lugar. Ahí observamos a los paramédicos quienes llegan hasta el lugar para asimismo tomar conocimiento de los hechos, los elementos de perito. Y le comento que al lugar también acude una aseguradora. Y bueno, ya los oficiales le indican asimismo al conductor del vehículo Renault Scala, el cual para que se puedan mover estos vehículos asimismo liberar la circulación. Le comento, para darle referencia, estamos a espaldas de lo que es el Cebetis 119. Igual, de igual manera que se ubica aquí en lo que es esta colonia Revolución Verde, en Ciudad Victoria, calle Pamoranes, entre General Felipe Ángeles.